Música Las personas me acompañan por ahí unas 15 personas, son unos vecinos del barrio, mis hermanos, los que me colaboran en el taller porque tengo un taller industrial y los pelados que todos los años vienen a colaborarme. Por lo general estamos trabajando alrededor de unas 18 o 20 personas, entre pintores, soldador, los muchachos que pegan el papel, mi persona. Más o menos somos unos 18 o 20 personas de lunes a domingo. Música El carnaval lo llevamos en nuestras venas, el carnaval es algo que es parte de nuestras vidas y eso básicamente es lo que nos impulsa. Para nosotros artesanos el gusto es mirar a la gente que lo aplaude, que les gusta el trabajo de uno. Esa es todo, esa es la emoción, que a la gente le guste lo que uno ha elaborado. Música Lo de los cursos, talleres que se han hecho en este año me parece muy interesante y muy importante. Es muy bueno, de todas maneras nosotros necesitamos también bastante capacitación, o en mi caso yo lo necesito, como no. Ahora que estamos acá ya a punto de terminar el trabajo, a punto de culminar eso, se siente una satisfacción. Y yo creo que el logro que uno más puede obtener es verla feliz al público, ver esa sensación, ver que la gente le gusta, que aprecie el trabajo de uno. Con ayuda de familiares y de compañeros que siempre nos han acompañado hace 20 años, estamos con ellos y han sido fieles en esta labor. Estamos, como le digo, esforzándonos al máximo para presentar un buen trabajo, para que la gente se deleite con las figuras que estamos realizando. Lo que queremos este año es también darles a conocer que Pasto no se queda atrás, Pasto está también a nivel artístico imponiéndose con sus obras. Lo que amerita uno es el aplauso de la gente, que es el mejor pago de todo el esfuerzo de todos estos tres meses que uno ha estado pendiente de la carroza.